Buenos días a todos. Pues nada, voy a ver si cambio hoy todos los andamios. Voy a hacer un andamio aquí fuera, en esta zona. Me pondré aquí el andamio para poder poner motorcito que tengo. Puedes subir las tejas y todo. Entonces todo esto lo quitaré de aquí. Y voy a ver si mato ahora, a primera hora. Porque es que ya llevo este año no sé cuántas ya matadas avispas. Y las que me han picado, que ya me han picado casi 20 avispas, con toda la tontería. Y no me dejan bien. Así que todo lo que pueda matar, voy a ver. Voy a coger una escalera. Porque ayer es que no podía ni entrar aquí. Lo que es la cocina no podía ni entrar. No me dejan ni de trabajar. Y ayer cuando estaba regando el techo, cuando estuve echando la capa de compresión, pues me invadía. Me invadía por todos estos agujeros que hay aquí. Pero vais a ver ahora, porque es que están ahí dentro. Mirad dónde está. Ahí escondía. No sé si lo veis. Pero todo lo que pueda matar, porque no, porque lo paso fatal. Ahora se van a ver cuando salen. Es que agujeros que pillan, agujeros que... Con el raso y viene de perda. Mirad. Mirad lo que hay ahí medio. Y esto cuando sale, me ponen filipino. Mirad todas las calles y media. Y siguen saliendo. Mirad todas las calles en el suelo. No le puedo poner ni menear, por aquí. No tengo que pillar el agujero. Aquí, por lo menos aquí. Es que es tremendo, por lo menos. Es que es tremendo, por lo menos. Oh, ya he visto otro. Ahora están por dormiditas, eh. Estuvieron noches de discoteca. Bueno, las voy a dar yo a la discoteca. Mirad todas las calles ahí. Mirad cómo salen. Mirad. Mirad. No me fío. Todo lo que pide de agujero. Hay un montón ahí metido. Y es que a mí invade. Ya he visto otro. Si lo que te digo. Aquí es que le encanta. Con los ladrillos le encanta. Vamos a ver por aquí. Enseguida se ve. Aquí están. Adentro. Adentro. No, no, no. Es que les gusta, les gusta el gasoil. Qué mala pinta tiene este agujero. Ahí estoy viendo otro. Bueno, si es que esto, esto es tremendo. No, no, no. No veas cómo aprovecha. Bueno, por aquí ayer exagerado. Solté aquí la escalera. Mira, aquí. Venga, salí. Toma, un poquito de colacao. Salen a respirar. Ahora, ya está ya no... Fidita. Ya, ya. Yo lo siento mucho, pero no me gusta ni un pelo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver. Mira, otra. Es que les encanta, por Dios. Cómo nos gustan los agujeros a estas. Hay muchos que me pierdo por ahí. Hay muchos que me pierdo por ahí. Yo lo que pillo, lo fulmino. Por agujero no será, ¿verdad? Ya irán saliendo a lo que es el día. Este agujero... Voy. 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 Bueno, voy bajando todo esto. Le pone el teléfono en el trípode y así trabajo mejor. Porque puede ser que le pegue un golpe al teléfono. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahora lo estoy colocando aquí y luego ya cuando monte lo que es la grúa, como yo digo, el ayudante, vea que no sé si está adecuado. Bueno, vamos con el otro tramo. Que por lo pronto, tiene que salir. Lo que todo es llegar y estorba luego a la colisa. Tiene que venir más para afuera. ¡Gracias! ¡Señor! ¡Gracias! ¡Más o más! Bueno. Bueno. Voy a poner aquí otra vez. Bueno, después hay lobo que sube a los cubos. Bueno, después hay lobo que sube. Bueno, después hay lobo. Bueno, después hay lobo que sube. Vean cómo les entra ganas de irse con la moto. Porque hace cuatro días, como semana y media, que se mató un chico. Perfecto. Este le vamos a poner más abajo y aquí vamos a poner uno. Gracias. 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 Ya sigo grabando. Gracias.